Soraya Arnelas ha sido la última en sumarse a la moda de los famosos de compartir imágenes de su infancia. La cantante aparece con un pelo mucho más oscuro, pero con los mismos ojos azules en una imagen de sus años de colegio. Y es que los famosos no tienen ningún problema en mostrar fotografías de su infancia. Antonio Banderas, Cristina Pedroche o Sara Carbonero han sido algunos de los que han querido compartir con sus seguidores retratos de juventud. La fotografía de Soraya se suma a otras donde hemos podido verla en el bautizo de Manuela. Una celebración de ensueño a la que la feliz mamá acudió con un vestido al más puro estilo Frozen. Aunque fue su hija Manuela la auténtica protagonista del evento que celebraron rodeados de toda la familia en el pueblo natal de Soraya, que decidió volver a sus raíces para continuar con las tradiciones.